¿Qué tal gente que visita DXVTOODS? Les habla Uriel Hernández con el primer tutorial de ActionScript del canal En esta ocasión vamos a crear un campo para ingresar una contraseña Ahí ven como se muestran los asteriscos Cuando no es la contraseña correcta, manda este mensaje, contraseña incorrecta Entonces vamos a escribir la contraseña correcta Y nos manda un mensaje que dice, hey, correcto Y cuando no hay nada, nos dice, hey, recuerden ingresar la contraseña Vamos a crear rápido un archivo de Flash ActionScript 3 A organizar todo en capas Entonces vamos a tener la interfaz por aquí El texto por acá Un botón Y la última capa para el código ActionScript La interfaz, vamos a hacerla aquí muy rápido Vamos a colocar un cuadro de este color Vamos a colocar nuestra caja de texto Muy importante aquí en las propiedades Escoger introducción de texto Que lo tienen en introducción de texto Crean la caja Y vamos a hacerla de este tamaño Y la colocan en su posición Aquí en color vamos a escoger el color de la letra Que ver dentro de la caja Para que el texto no contraste con lo que vamos a crear Vamos a colocar un fondo de color blanco Sin contorno Todo esto de la interfaz no nos vamos a meter mucho Aquí lo importante va a ser el código Por último vamos a crear un botón Así muy sencillo Un degradado Tampoco que se vea tan feo Entonces vamos aquí rápido Un botón Vamos aquí a la herramienta de transformación De degradado Recuerden Cada quien ya Con su tiempo Y dependiendo de para qué lo vaya a utilizar Hace la interfaz como quiera Aquí voy a ponerle algo de texto al botón Pero ya no quiero que sea introducción de texto Quiero que sea texto estático Porque este no se va a mover Siempre el botón va a decir eso Y aquí lo posiciono en el lugar Que yo quiero que quede Y ya Vamos a convertirlo a moviclip Presionando F8 O clic derecho Convertir en símbolo Vamos a llamarlo Vtn-comprueba Y aquí en su nombre de instancia Igual le vamos a poner Vtn-comprueba Recuerden que el nombre de instancia Nos va a servir para llamar Las cosas que hay en el escenario Desde el código A nuestro campo de texto También le vamos a poner un nombre de instancia Que va a ser contraseña Ya, ahí quedó Ahora vamos al código Uy Lo que vamos a hacer en el código Vamos a abrirlo con la ventana Yendo a la ventana Yendo a la ventana Acciones O con el botón F9 Lo primero que vamos a hacer Va a ser que nuestro botón Comprueba Parezca un botón ¿No? Que cuando el mouse le pase por encima Aparezca una manita Que le indique que puede dar clic Ahí ¿No? Esto lo vamos a hacer A través de la propiedad ButtonMod Poniéndola en true Siguiente Así muy rápido Muy rápido Vamos a agregarle un listener A nuestro botón Que es un listener Que va a estar pendiente de un evento De un evento de tipo mouse ¿Qué evento? El click Y cuando le damos click Sobre nuestro botón Va a ejecutar la función Comprueba Aquí está el nombre De nuestra función Entonces para crear la función Primero escribimos la palabra Clave function El nombre de la función Que es funcomprueba Recuerden Este de aquí Es el mismo De este de acá Abrimos paréntesis Escribimos Una variable cualquiera El nombre Yo lo posee Y el tipo del evento Que es mouse y ven Igual aquí Esto de acá Tiene que ser Igual a lo de acá Cerramos paréntesis Y como no va a devolver Ningún dato La función es Void Ahorita vamos a terminar La función Ahora vamos a agregarle Un listener A nuestro campo de texto Un listener De tipo igual Mouse event ¿Qué evento? El click Y cuando le damos click A nuestro campo de texto Va a llamar a la función Borrar Ahí tiene ¿No? Ahora vamos a crear La función Función Fun borrar La variable El tipo de evento Que es mouse y ven Y como no devuelve Ningún dato Es void ¿No? Abrimos Y cerramos La llave Recuerden Esta variable De aquí Solo aplica Para esta función De aquí Y esta de aquí Solo para esta De aquí Entonces no hay problema Si se repiten Vamos rápido Me falta aquí algo Vamos a crear una variable Que yo le voy a poner Key Y va a ser de tipo String Porque va a almacenar texto ¿Qué va a almacenar esta variable? Aquí lo vamos a decir Que key Es igual A lo que haya En contraseña O sea Lo que esté en contraseña Almacénalo con key ¿No? Key va A ser igual A cualquier cosa Que haya en el texto Y También quiero Que cuando corra La película Nuestro texto Este vacío Entonces así A través de la propiedad Text Que hace referencia Al texto Que hay adentro De nuestro campo Contraseña Lo ponemos vacío Abriendo paréntesis Comillas Nada adentro Comillas Y ya Entonces ya que key Tiene Lo que el usuario Escribió en el campo Vamos a comprobar Que lo que escribió El usuario Sea la contraseña correcta Eso a través de un if Y ese if Va a tener como condición Que key Sea igual A la contraseña Aquí voy a escribir La contraseña Que va a ser Dxbit Tuts Y ya no Para Que va a ser Si la contraseña Es cierta Si el usuario En serio Escribió Dxbit Le va a mandar un mensaje En el mismo campo Contraseña Que diga Contraseña Correcta Aquí se nos olvidó Una carita feliz Y apunte Como para cerrar La sentencia Y cerramos el if Vamos a anidar un if ¿Por qué? Porque vamos a tener Otra opción Que es ¿Qué pasa Cuando Key Está vacío O sea Al usuario Se le olvidó Ingresar la contraseña Entonces le vamos a mandar Un mensaje Que diga Contraseña Punto text Igual a Hey Ingresa la contraseña No lo olvides Cerramos Por último ¿Qué pasa Si el campo de texto No estuvo ni vacío Pero tampoco es la contraseña Eso quiere decir Que la contraseña No era la correcta Entonces vamos a enviarle Ese Mensaje A nuestro usuario Contraseña Incorrecta Bueno Hasta ahí Todo muy bien Vamos a probar la película Y Creo que Así ya funciona Y ya funciona Ahora Como se dieron cuenta Cuando escribimos aquí Y le damos a enviar Contraseña Incorrecta Y le vamos a dar clic Hay que volverla a borrar Eso no debe Para nuestra función Para eso tenemos Nuestra función Borrar Aquí Y vamos A A limpiar El texto Cuando le vuelva a dar clic Sobre el campo de texto Límpialo Que no haya nada Y bien Vamos a probar Y me parece que Ahí está Dale borra Funciona Muy Muy bien Ahora Que es lo interesante Del tutorial Que cuando Que cuando escribimos En lugar de que se vea el texto Se ven esos asteriscos Que son la característica De las contraseñas Eso lo vamos a hacer A través de la propiedad De campo de texto Que es Display As password Cuando está en modo true Todo lo que haya Dentro del campo de texto En lugar de aparecer Los caracteres Las letras Aparecen asteriscos Y Vamos a ver Que tal funciona Funciona Si Ah pero miren Aquí Hay un problema Porque cuando nos envía El mensaje De si la contraseña Está bien O está mal O no la he ingresado Aparecen con los asteriscos Entonces aquí vamos a agregar Algo de código Que diga Contraseña Punto Display As password Igual a false Solo para cuando vaya A A mostrar esto Y cuando le vuelva a dar click Otra vez va a estar en true Y no se va a ver el texto Entonces vamos a ponerlo Para Todos los mensajes Que estamos mandando Y vamos a ver Como queda Vamos a copiar y pegar esto Para ahorrar tiempo Entonces ahora Vamos a Dxv Tut Contraseña correcta Entonces Contraseña incorrecta No se ha escrito nada Bueno Hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Espero que les vaya a servir En las cosas que vayan a hacer Con sus flash Para cuando quieran Que sea algo privado O algo Que solo cierta gente La pueda ver Bueno Ahí ya tienen como Crear Una contraseña Espero que Se suscriban Para los siguientes Tutoriales De ActionScript Que vamos a estar sacando Un saludo Y muchas gracias Gracias por ver el video